Coincidiendo con el avance del coronavirus en las últimas semanas, los expertos e investigadores científicos trabajan para encontrar lo más rápido posible una vacuna que sea eficiente contra el COVID-19. Así, el Hospital de la Paz participará en el ensayo clínico de fase 2 de la vacuna contra el virus de la compañía Janssen, en una fase aún inicial pero que puede ser fundamental para la elaboración del producto final. En 48 horas tenemos ahora mismo preseleccionados, hace un rato acabo de mirarlo, 154 voluntarios, principalmente de la corte de pacientes de voluntarios de entre 18 y 55 años. Se trata de un proyecto en el que España participa junto a Alemania y Bélgica y al cual aportará 190 voluntarios sanos de los 550 voluntarios que tomarán parte en el ensayo clínico. Por otro lado, desde el Comité Asesor de Vacunas de la AEP advierten de que la primera vacuna eficiente contra el coronavirus podría llegar a finales de 2021. Los investigadores tenemos dudas al respecto de cuándo realmente va a ser, cuándo se va a poder lanzar los productos. De este modo, Garcés ha insistido en que a este tipo de productos se les exige el máximo estándar de seguridad. Las vacunas son, como os decía, fármacos seguros, porque además se les exige el máximo término de seguridad, pero por otro lado son los únicos eficaces para controlar enfermedades como la que estamos viviendo en este momento que ha generado la pandemia. Desde la Asociación Española de Vacunología también valoran positivamente este ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus. Pero es bueno, muy bueno que la vacuna de Janssen también siga el camino riguroso que hay para consolidar la puesta en escena de una vacuna. Así, las autoridades científicas esperan que con este ensayo clínico España gane peso en el mundo de la vacunología para afrontar las consecuencias de la pandemia. ¡Gracias!